Muy buenas tardes, gracias por sintonizar esta conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, en el cual las autoridades de gobierno nos darán el balance y actualización de cómo Costa Rica enfrenta la emergencia por el COVID-19. Saludamos a las autoridades que nos acompañan este viernes 9 de octubre, la viceministra de salud, la doctora Alejandra Acuña, el rector de la UNED, el señor Rodrigo Arias, la rectora adjunta de la UNA, la señora Marianela Rojas, la vicerectora de Acción Social, la señora Alexandra Araya, el jefe de la Secretaría de Salud Mental, el señor Francisco Golcher, quienes nos vendrán a conversar sobre la alianza entre las universidades y el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social, y cómo sus estudios permitirán orientar esfuerzos para promover el esfuerzo de habitantes del país en tiempos de pandemia. Esto en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora mañana sábado. Les recordamos que pueden consultar el sitio presidencia.go.cr, barba inclinada, alertas, para conocer las medidas de cierre, operación, países permitidos y alertas en los distintos cantones del país. Repetimos, presidencia.go.cr, barba inclinada, alertas. Le cedemos la palabra a la viceministra de salud, la doctora Alejandra Acuña, quien nos dará el reporte epidemiológico. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todos los que nos escuchan. Al ser nueve de octubre, el país fija mil doscientos veinticinco casos nuevos de COVID-19, de los cuales trescientos veintidós son por nexo epidemiológico novecientos tres por laboratorio, para un total de ochenta y seis mil cincuenta y tres casos confirmados. Se contabilizan cincuenta y dos mil trescientos veintisiete personas recuperadas, quinientas sesenta y seis personas se encuentran hospitalizadas, ciento noventa y siete de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad de uno. Para hoy se reportan quince lamentables fallecimientos, once hombres y cuatro mujeres. Con un rango de edad de treinta y seis a noventa años. En total se contabilizan mil cincuenta y cinco decesos relacionados con COVID-19, por edad trescientos cincuenta y tres adultos y siete setecientos dos adultos mayores. Como bien se plantea ahorita, mañana se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Yo, aparte de otros temas, en el Ministerio de Salud, llevo la coordinación del tema salud mental. Para el día de mañana, nosotros como país tenemos el lema, inversión en salud, trabajemos por la población adulta mayor. Por ello, queremos hoy analizar y revisar esta alianza estratégica con las universidades e instituciones. Para desarrollar tres investigaciones que ahorita los compañeros nos van a presentar, dirigidas a la ciudadanía, en general, a personas trabajadoras en salud y a personas adultos mayores. Para caracterizar cómo está afectando el COVID y a estos grupos poblacionales y cuál es la situación de salud mental. Esto nos va a permitir determinar acciones concretas en atención de manera institucional y sectorial a nivel comunitario. Agradezco el trabajo colaborativo de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, la UNED y la Caja Cosaricense, en este trabajo colaborativo con el Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud Mental. Esto a que nos cuidemos de manera individual, también de manera colectiva y que nos protejamos unos a otros. Un abrazo solidario de mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la viceministra de Salud, la doctora Alejandra Acuña. A continuación, escucharemos a la vicerectora de Acción Social, la señora Sandra Araya. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señoras y señores, estimadas y estimados televidentes. La atención de pacientes con COVID-19 recae esencialmente, fundamentalmente, en la labor del personal de salud. Estas trabajadoras y trabajadores tienen a diario jornadas intensas para resguardar la salud de las personas contagiadas por el coronavirus. Esta fue la motivación principal para generar este proyecto interinstitucional en coordinación con el Ministerio de Salud y la Caja Costaricense del Seguro Social. Este proyecto fue propuesto por la Universidad de Costa Rica y por la Universidad Nacional. Fue declarado de interés institucional por el Ministerio de Salud y se realizará en los próximos meses. El objetivo de la investigación es indagar sobre las distintas formas de malestar físico y malestar emocional del papel de la Caja Costaricense del Seguro Social, involucrado directa o indirectamente en la atención de las personas usuarias de esta institución. Se aplicará un cuestionario en línea entre todo el personal de la Caja, que lo podrá llenar de manera anónima, lo podrá completar de manera anónima. Y con esto garantizamos la confidencialidad de la información. La salud emocional forma parte de la salud integral de las personas. Su atención requiere no sólo de acciones urgentes, sino también de acciones conjuntas. Por eso, la Universidad de Costa Rica, una vez más, evidencia su compromiso con el personal que nos cuida. Es decir, con el personal sanitario que está trabajando en la primera línea de atención para atender la COVID-19. Con esta importante investigación liderada por la doctora Henriette Traventos, aportaremos insumos a la Caja Costaricense del Seguro Social, que contribuyan en la toma de decisiones para la atención integral del personal de esta benemérita institución. Muchas gracias. Muchas gracias a la vicerectora de Acción Social, la señora Sandra Araya. A continuación, le cedemos la palabra a la rectora adjunta de la Universidad Nacional, la señora Marianela Rojas. Muy buenas tardes, doña Marianela. Muy buenas tardes. Desde la Universidad Nacional nos complace presentar también la propuesta coordinada por la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional, con el título Impacto en la Salud Mental de las Personas Adultas Mayores durante la Emergencia Sanitaria por COVID-19 en Costa Rica y España. Esta es una investigación coordinada desde la Escuela de Psicología, pero también en coordinación con el Instituto Psicológico de la Universidad de Costa Rica y otras instituciones internacionales. Este estudio tiene como objetivo principal conocer los efectos de la salud mental en las personas adultas mayores producto de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 y determinar condiciones que contribuyan a la optimización de la salud y bienestar de esta población en particular. Durante este estudio se van a llevar los siguientes objetivos. Identificar efectos en la salud socioemocional, identificar en las personas adultas mayores unas situaciones de modificación de la cotidianidad y rutinas comportamentales asociadas a la salud física, pero también socioemocional. También vamos a trabajar en la percepción de la vulnerabilidad ante la COVID-19 y también identificar recursos personales de afrontamiento y de adaptación. Es importante también que, dado que vamos a trabajar en una investigación conjunta con España, poder hacer comparaciones entre estos dos países. ¿Cuál es la importancia de la investigación? Bueno, las personas adultas mayores es un grupo que en este momento se asume como altamente vulnerable por la enfermedad producida por el SARS-CoV-2, pero además por su comorbilidad y la fragilidad asociada al envejecimiento. Además, algunos autores ya están definiendo como una emergencia geriátrica esta situación. Al respecto, tenemos que tomar en cuenta que Costa Rica y España son países que con sus respectivas regiones tienen una de las mayores tasas de envejecimiento, ubicándolos entre los países más envejecidos a nivel mundial. De tal forma que contar con evidencia en este campo ayudará sobre todo a aportar soluciones y poder promover políticas públicas en esta población en particular. Desde la Universidad Nacional nos sentimos sumamente complacidos de poder contribuir al país en el afrontamiento de esta emergencia nacional y que desde la gestión del conocimiento y la evidencia de conocimiento podamos apoyar a promover políticas públicas en atención a esta emergencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la rectora adjunta de la Universidad Nacional, la señora Marianela Rojas. A continuación, escucharemos al rector de la UNED, el señor Rodrigo Arias. Muy buenas tardes, don Rodrigo. Muy buenas tardes. Un saludo a todas y a todos. Un agradecimiento por la oportunidad de compartir en este espacio una iniciativa más desde las universidades públicas en apoyo a las necesidades que enfrenta nuestro país en tiempos como el actual. En este caso, referidos a una iniciativa que se enmarca dentro de la definición del Consejo Nacional de Rectores del año 2020 como año por la salud mental. Eso lo habíamos definido en el tiempo antes de la pandemia con el propósito de concentrar muchos esfuerzos de las universidades alrededor de este tema. Con la pandemia, pues obviamente la situación de afectación a la salud mental se complica todavía más. Y ahí es donde surge la propuesta de esta investigación, de este estudio denominado Salud Mental y Relaciones con el Entorno en Tiempos de COVID-19, el cual es dirigido por la licenciada en Psicología, Eva Carazo Vargas, investigadora del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED. Además, por el doctor Greivin Villegas Barahona, de la Vicerrectoría Académica de la Universidad Estatal a Distancia, el máster Raúl Ortega, de la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional, por otros doctores invitados de la misma UNED y de la Universidad de Salamanca para darle un contexto internacional a esta investigación. El propósito de la investigación, precisamente en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis, es analizar a profundidad las consecuencias sobre la salud mental y psicosocial de personas, familias y comunidades que tienen repercusión y se reflejan en la salud física, en diferentes tipos de respuestas vinculados con ansiedad, con irritabilidad, agresividad, con la sobrecarga cognitiva, en pérdida de apetito, malestar difícil, en fin, todas las consecuencias sobre las personas, sobre las familias, sobre las comunidades, las cuales se pretenden explorar a profundidad con este estudio, para lo cual se va a llenar un cuestionario en línea, que estará disponible en los sitios web de la Universidad Nacional de la Casa Costalicense del Seguro Social y de la UNED, además de que se divulgará a través de las redes sociales, con el propósito de que toda la ciudadanía tenga la oportunidad de dar a conocer cuáles son las afectaciones sobre cada una de las personas y, de esta manera, tener la posibilidad de aportar insumos importantes que vengan a alimentar a las instituciones de salud, al gobierno de la república, a todas las entidades públicas o privadas, con información valiosa que dirija acciones que deben de emprenderse ahora durante la pandemia y posterior en el proceso de reconstrucción que nuestro país debe abordar en todos los campos una vez sea superada esta situación. Les agradecemos a las personas, a la ciudadanía en general, que puedan responder este cuestionario, porque nos van a dar información valiosa para nosotros mismos y para nuestro país. Gracias. Muchas gracias al rector de la UNED, el señor Rodrigo Arias. A continuación, escucharemos al jefe de la Secretaría de Salud Mental, el señor Francisco Golcher. Muy buenas tardes, don Francisco. Muy buenas tardes a la doctora Alejandra Acuña, viceministra de Salud, a los compañeros y compañeras de las representantes de las universidades y a los amigos televidentes y amigas televidentes. En mi calidad de jefe de la Secretaría Técnica de Salud Mental y ante la Declaratoria de Emergencias por el COVID-19, se reactiva la Mesa Técnica Operativa de Salud Mental y Apoyo Psicosocial, que es interinstitucional e intersectorial. Desde esta mesa comenzamos a analizar la necesidad de poder tener evidencia científica de lo que estaba sucediendo en la salud mental de la población y así es como surgen los contactos con las tres universidades, haciendo una alianza estratégica que marca un hito en la historia de la salud mental y de la cooperación entre diferentes instituciones. De esta manera, podremos ver cuál es la afectación que están teniendo los funcionarios de primera línea en la atención de la emergencia de la Caja Costarricense de Seguro Social. Podremos tener información sobre cuál es el estado de salud en términos generales, cuál es la percepción de la salud mental que tenga la población en términos generales y por otro lado vamos a tener la información sobre la salud mental de las personas adultas mayores, que es ya conocido que es un grupo sumamente vulnerable. De esta forma y en el contexto de la pandemia estamos de frente y visualizando ya la cuarta línea de trabajo, la cuarta pandemia, que es en el campo de la salud mental, porque estamos viendo una reactivación de los problemas de salud mental, de ansiedad, ataques de pánico, depresión, que afecta a la población en un contexto de crisis social, económica, financiera y de salud. De esta forma, nosotros, con el apoyo de todas las universidades y reforzando las actividades que hace la Secretaría Técnica de Salud Mental y la Mesa Técnica Operativa, logramos esta alianza estratégica, nos comunicamos con el señor ministro, quien le dio el aval para declarar las de interés institucional para su inscripción respectiva en el CONIS y de ahí la validación que se hizo y la aceptación por parte del CONIS. De esta forma, vamos a tener tres investigaciones al unísono que nos van a dar información sumamente valiosa para poder hacer acciones concretas en la salud mental de la población. Muchísimas gracias. Muchas gracias al jefe de la Secretaría de Salud Mental, el señor Francisco Golcher. Le recordamos a la población y medios de comunicación que para consultar las medidas de restricción, apertura, operación, alertas y países permitidos en los distintos cantones, puede visitar el sitio presidencia.go.cr, barra inclinada, alertas. Repetimos, presidencia.go.cr, alertas. Esta tarde, no tenemos consultas ni de colegas presenciales, ni de medios regionales. Estamos por concluida esta conferencia de prensa, no sin antes agradecerle a las autoridades que nos acompañaron esta tarde, la viceministra de Salud, la doctora Alejandra Acuña, el rector de la UNED, el señor Rodrigo Arias, la rectora adjunta de la UNA, la señora Marianela Rojas, la vicerectora de Acción Social, la señora Sandra Araya, y al jefe de la Secretaría de Salud Mental, el señor Francisco Golcher. Muchas gracias a ustedes por sintonizarnos, los esperamos mañana con una nueva actualización. Muy buenas tardes. Gracias.